Buenas noches, desde anoche en algunos chats de WhatsApp y hoy en la mañana, hoy en la madrugada, se conoció esta fotografía de Xochitl Galvez en el Vaticano, Xochitl Galvez con su familia y por ahí estaba Santiago Keril en el Vaticano. Se reunió, ahora podemos informarlo, se reunió con el Papa Francisco, tuvo una audiencia privada, la reunión duró unos 45 minutos, esa reunión fue el eje, el motivo central de la gira de Xochitl Galvez por Europa y por lo mismo la había mantenido en total discreción. Eso Xochitl Galvez, tenemos información confirmada de que en estos momentos Claudia Sheinbaum está en Roma porque mañana, en algún momento de la mañana, será recibida por el Papa Francisco en una audiencia privada. Entonces, confirmado, Xochitl Galvez sí estuvo en Roma, estuvo en el Vaticano, sí se reunió, parece que fue una conversación larga, 45 minutos, amable por lo que nos dicen, muy interesado el Papa Francisco en lo que está ocurriendo en México y quizá, es una coincidencia, quizá no lo sea, pero Claudia Sheinbaum llegó a Roma y mañana, en la mañana, tiempo europeo, esto probablemente sea a las 2, 3 de la mañana, tiempo de México, se reunirá con el Papa Francisco. Antes de ir con el resto de la información nacional del día, lo que comenzó como un festejo muy emotivo, como una gran fiesta que le daba a la ciudad de Kansas City, a sus jefes, a los Chiefs que el domingo ganaron el Super Bowl, bueno, en el centro de la ciudad ocurrió lo que tantas veces hemos visto en Estados Unidos, alguien abrió fuego o alguien, bueno, abrió alguien o algunos abrieron fuego contra la gente que celebraba ahí, hasta el momento no se sabe por qué, fue una balacera que, según el último reporte, dejó a una mujer fallecida y a 22 personas heridas, varias de ellas de gravedad. Guys, 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 something's going on. No way, bruh. De las 22 personas heridas, 8 se reportan como graves, 12 niños entre los heridos. Se informa que los niños están fuera de peligro, 3 personas fueron detenidas, como se veía ahí, pero los últimos reportes provenientes de Estados Unidos no marcan las razones, ni quiénes son ni las razones de por qué le dispararon a la multitud. El presidente Biden expresó enérgico que esos hechos deberían conmovernos, escandalizarnos, avergonzarnos. Y pidió esto, es momento de actuar, le pido al país estar conmigo, hacer escuchar su voz en el Congreso y prohibamos las armas de asalto, reforcemos los controles, sabemos lo que debemos hacer, solo necesitamos el coraje para hacerlo. Termino en tragedia, porque finalmente murió una persona, ojalá no mueran más. La celebración como se hace en prácticamente todas las ciudades del mundo, donde se ganan torneos importantes, en Sudamérica, en México, en Europa, desde luego en Estados Unidos y la de hoy. Después del Super Bowl más visto de la historia, uno de los más atractivos de la historia, alguien o algunos deciden abrir fuego contra la gente que estaba ahí festejando. Vamos a ver estas imágenes. Marinos desalojaron así a unos 50 ex perrocarrileros que bloquearon por más de una hora las vías del tren interoceánico. Esto fue a la altura de Matías Romero en Oaxaca. Los marinos, ahora sí, decididos, usaron antimotines para retirar a los adultos mayores y que pudiera correr el tren. Los adultos mayores le piden, los jubilados, le piden al gobierno que se les pague la jubilación comprometida. De acuerdo con la Secretaría de Marina, tuvieron que desalojarlos por el riesgo que implicaba el paso del tren. Ahí está, ya se llevan detenido a José Luis Gordínez. Se lo llevan detenido. Voten por otro partido. ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! Bueno, las toncitas se quiten escuchar. El bloqueo, según se informa, duró más de una hora. La afectación fue la de un tren que estuvo detenido en la zona unos 10 minutos por el mismo problema de la jubilación. Otros unos 20 ex ferrocarrileros se manifestaron en el Puente Internacional Zaragoza, en Ciudad Juárez. Y ahí la manifestación ocasionó que el puente estuviera bloqueado por tres horas. ¿Qué piden los jubilados? Dicen que perdieron sus derechos laborales con la privatización del servicio ferroviario. Y quieren su compensación por los años trabajados. Bueno, hoy el presidente López Obrador habló, habló por fin, sobre el problema, el grave problema de falta de agua, de desabasto de aguas de presas vacías o presas semivacías en distintos lugares del país, en muchas zonas del país. Habló de las opciones que se estarían manejando, pensando, proyectando para atender este problema, aunque hoy lo refirió a acciones para el Valle de México. El polvo, los suelos erosionados y los playones se devoran todos los días los cuerpos de agua en la mayor parte de este México caliente. Cada ocho días, las autoridades informan de cómo las presas agotan sus reservas y se sofocan ante una demanda de agua que no para y una sequía que ha extendido sus límites. Esta doble voracidad tiene a 116 de 210 grandes presas en el país, a menos de la mitad de su capacidad, y sistemas como el Kutzamala, que le da de beber a casi una tercera parte de la Ciudad de México, enseña su sed. Su almacenamiento actual es de 38.7%, cuando el histórico para los meses de febrero es de 75.4%. Sin aceptar explícitamente que se trate de una crisis, el presidente López Obrador habló del tema. Informó que la sed de la Ciudad de México se buscará aplacar con la perforación de pozos en la zona del aeropuerto Felipe Ángeles, una vieja medida de emergencia. Entonces, ahí se están perforando pozos, ahí hay agua suficiente y esa agua va a ayudar. Y lo otro es hacer un acuerdo con el Estado de México, Hidalgo, la ciudad, para aumentar el abasto. El presidente no dijo cuántos pozos se están perforando, cuánto aumentará el caudal y a partir de cuándo. De las reservas del acuífero a explotar tampoco se dijo nada. Aún así, el tema llegó otra vez a Palacio Nacional, casa del presidente ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde todas las colonias, todas, tienen problemas de abasto de agua. De 2.004 colonias que tiene la capital del país, al menos 900, reportan desabasto de agua, según este mapa hecho por Morlán, Iniciativa Cívica para la Visualización de Datos a partir de información oficial. Pero además de la temporada de estiaje, para el presidente López Obrador, la relevancia que ha cobrado este tema tiene que ver con otra estación, la temporada electoral. No puedo dejar de decirlo, hasta Calderón, que está en España, ya está hablando de la escasez de agua, porque ya se está queriendo politizar el asunto. Lo quieren agarrar de bandera. Pues ojalá el problema no sea tan grave, el problema de la falta de agua en el país, y hay una exageración por parte de quienes lo han denunciado, aunque después de ver la situación de las presas, después de escuchar los testimonios que se han presentado aquí y en muchísimos otros medios de comunicación, es difícil pensar que el país, no solo el Valle de México, el país no está viviendo un aumento de crisis o de gran apremio por la falta de lluvias, y estamos apenas, apenas, acabamos de llegar o llegaremos mañana a la mitad de febrero. Por cierto, la diputada del PRI, Carolina Villano, criticó esta propuesta, tuiteó el gobierno federal, quiere llevarse el agua de los hidalguenses. En Hidalgo también tenemos sequías, y escasez. ¿Por qué el gobierno estatal y los legisladores de Morena no dicen nada? Presentaré un exhorto a la Conagua en la Cámara de Diputados para exigir que se detengan los estudios para perforar, extraer y llevarse el agua de los hidalguenses en beneficio de otros estados. No seremos más el patio trasero de la Ciudad de México. En otras cosas, en la mañana dos custodios de una camioneta de valores fueron asesinados, llegaban a retirar dinero de un banco en la colonia Polanco, pero en Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco. Se había dicho que los asesinos se habían llevado cerca de 8 millones de pesos. Esta tarde, la Fiscalía del Estado y la empresa de traslados confirmaron que el dinero no salió de la bóveda del banco. Cerca del lugar fue localizada armas, pero hasta el momento, cuando menos un arma, un arma larga, no hay detenidos. Y en donde todos los días tenemos que dar registro de que algo así pasa es otra vez en Guerrero. Hoy mataron otra vez a un transportista, ¿dónde? En Iguala. Un chofer de una Urban fue atacado a balazos en pleno Zócalo de la ciudad. Cerca del mediodía llegaron personas, se le acercaron en una moto y le dispararon. Una de las pasajeras resultó heridas. Apenas ayer habíamos informado sobre el asesinato de un líder de taxistas ahí mismo, en Iguala. Y en medio de esta violencia, el obispo de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González, reveló que él y los obispos de Ciudad Altamirano, Tlapa, así como el arzobispo de Acapulco, ¿se reunieron con el gobierno? No. ¿Se reunieron con la sociedad? No. Lo hicieron con los líderes de la delincuencia para tratar de o para pedirles que se pongan en paz. Esto habría ocurrido en la región de Tierra Caliente y en la sierra. Sin embargo, el obispo aseguró que el acuerdo no se logró. ¿Cuándo se reunieron con estos líderes y qué les dijeron ellos? ¿Por qué si no se puede llegar a un acuerdo para la paz? Pues es la avaricia, la ambición, la ambición de tener. Ambicionan el dinero, ambicionan el poder, ambicionan territorios, ambicionan pues los pobres ellos pedían una tregua. Ok. Pedían una tregua con sus condiciones pero esas condiciones no fueron de agrado a alguno de los participantes. ¿Puedo saber qué condiciones pusieron? Territorios. Y bueno, la iglesia tratando de mediar, la iglesia tratando de paliar la crisis, la terrible crisis de inseguridad en esa zona del estado de Guerrero. En la conferencia, por cierto, el obispo, el obispo Jesús González aseguró que el gobierno federal tendría que estar haciendo mucho más en esa crisis de violencia. Dijo que en Guerrero ellos, los ciudadanos, la iglesia, las comunidades se sienten abandonadas. En medio de la crisis de violencia que vive Guerrero, hoy, la fiscal, la fiscal del estado, Sandra Luz Baldovinos, presentó su solicitud de licencia temporal para dejar el cargo, dice que se va por seis meses. De acuerdo con la fiscal, lo hace para atender asuntos personales y familiares. Va a ser el vicefiscal de investigación, Sipacna Torres, quien se quede al frente de la fiscalía de Guerrero. Y sobre estos temas, anoche informamos que City Banamex presentó un anuncio donde se alerta del alto riesgo de que el crimen organizado intervenga en las elecciones dentro de tres meses y medio. El presidente López Obrador dijo esto. No vemos nosotros que se desate la violencia política electoral. Va a seguir la misma tendencia a que disminuyan los delitos. Acerca del narco, no establezco relaciones de complicidad con nadie. Entonces, por eso, no hay nada que temer. Están queriendo que se enrarezca el ambiente político. pero les cuesta mucho trabajo porque la gente está con nosotros. La misma pregunta que en el tema de la falta de agua será politiquería, las denuncias, la preocupación de muchas personas en muchas comunidades a lo largo del país de que puede haber presencia de grupos criminales en las campañas y no es que la hay desde ahora y será más fuerte conforme se acerquen las elecciones o llegaron 300 militares a Tijuana, 300 más para reforzar ahí la seguridad. Con esto son ya los 2.000 que se tenía programado para el operativo en Tijuana, el operativo Tijuana con el cual se busca lo mismo que en Guerrero y en Michoacán y en Zacatecas y en buena parte del país, frenar los hechos violentos. Vamos, bailar, ripped money, agarrar, no haber hecho un trato me pero papá vamba Es 14 de febrero y esto que veíamos fue el besotón con el que se celebró el Día del Amor en la Alcaldía, Gustavo Amadero. Ganó una pareja, Valeria y Brian. Según dicen los organizadores, duraron cuatro horas con 40 minutos besándose. Y en este Día de la Amistad, del Amor, Claudia Sheinbaum compartió publicaciones en redes sociales. Por ejemplo, esta que dice, no podemos pensar en la igualdad, en la fraternidad o en el bienestar si no pensamos en los que menos tiene. En este Día del Amor y la Amistad nos mueve construir con base en el amor una sociedad justa y fraterna. Bueno, ya hacíamos al inicio el programa que Claudia Sheinbaum está en Roma, quizá desde ahí envió este mensaje. Xochitl Galvez regresó de Roma a Madrid, regresó temprano a México y en la tarde se reunió con mujeres de organizaciones feministas. En sus redes sociales dijo que fue una reunión para hablar de inseguridad y violencia contra las mujeres, también de representación política y acceso a la justicia. Y Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas, quien estuvo preso, aceptó ser candidato por el Partido Verde. Está en libertad, en un proceso de extracción a Estados Unidos, donde una corte federal del sur de Texas lo señala de asociación delictuosa para lavar dinero. Él estuvo en la cárcel del 2018, en agosto le permitieron llevar su proceso en libertad. Hoy dijo que son delitos inventados, que ahí está, de regreso con el Partido Verde. Claudia, buenas noches. Sí, buenas noches. Y el exlíder de los bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa, fue detenido ayer en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Llegaba de un vuelo procedente de Vancouver, Canadá, cuando agentes de la Fiscalía General de la República se presentaron con una orden de detención por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. Lo señalan de haber sacado de las cuentas del sindicato poco más de 11 millones 700 mil pesos. Después lo trasladaron vía aérea al reclusorio sur y hoy, hoy, un juez le impuso prisión preventiva justificada. Desde 2021 tenía una ficha roja de Interpol en su contra. Ayer fue detenido por la Fiscalía General de la República. Y esta mañana se registraron varios microsismos en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Sentiste alguno? Sí, 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 temprano, sí. A las 6.42 de la mañana se registró el primero, de magnitud 2.8. Minuto después, otro de magnitud 1.8. Los dos con epicentro aquí, en la Alcaldía Magdalena Contreras. A las 9.15 de la mañana se registró otro de magnitud 1.6, pero con epicentro en Naucalpan. Y finalmente, casi al mediodía, uno en la Alcaldía Álvaro Obregón, de 1.5. Apenas la semana pasada recordará, Ciro, que el Instituto de Ingeniería de la UNAM dio a conocer que detectó una falla geológica que podría ser la causante de estos microsismos en el poniente de la ciudad. Es una grieta de poco más de un kilómetro de largo que nombraron Falla Plateros Mixcuac porque inicia por las torres de Mixcuac, cruza Anillo Periférico, Revolución y Río Mixcuac. Pero después de lo que vivimos, Ciro, en el 85 y en 2017, hay que prever. En otras cosas, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer la cifra de migrantes ilegales procesados durante enero. 176 mil. Esto es un promedio de 5 mil, 5 mil 700 al día. 176 mil. Resulta que el presidente Biden impulsaba esta iniciativa que con esas cifras le hubiera permitido cerrar la frontera. Al final no pasó su iniciativa. Lo cierto es que los cruces bajaron mucho comparado con lo que se vio en diciembre, casi la mitad. Ese mes alcanzó el máximo histórico de 302 mil. Prácticamente bajó el número de migrantes procesados de todas las nacionalidades. Mexicanos, por ejemplo, pasó de 69 mil en diciembre a casi 60 mil en enero. La reducción más drástica fue de migrantes venezolanos, 57 mil en diciembre, 11 mil en enero. De todos modos, no se le hizo al presidente Biden. Bueno, y supongo que no te vas a poder ir sin ver lo que dijo Trump. Claro. Porque Donald Trump hizo hincapié en que él tenía mejores números en la frontera cuando gobernó en Estados Unidos. Recordó también cuando amenazó al gobierno de México con aranceles si no reducía la migración. Y utilizó el tema para arremeter contra su hoy máximo opositor, el presidente Joe Biden. He inherited an amazing success from me. He wrecked it almost immediately. Turned it into something resembling much worse, actually. Not resembling, much worse than a third world nation, a banana republic. There's never been a border in the history of the world that's looked anything like this tragedy. It's a tragedy. He's the most incompetent president we've ever had. And he's the worst president we've ever had. And we're going to bring our country back from hell. It's where it's been. Por si queda alguna duda, el peor presidente, el más inepto. Vamos a regresar del infierno. En fin, gracias. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias. David. Un récord para presumir por parte del gobierno. Nunca en la historia se había registrado tanta inversión extranjera directa. Ahorita te cuento qué está pasando, Ciro. Con 36 mil millones de dólares, el año pasado fue el año con mayor inversión extranjera directa en toda la historia del país. Una cifra impresionantemente buena. Daría un segundo dato. Nunca se habían reinvertido tantas utilidades en México desde que se tiene registro 2006, 2007, en un solo año. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que a todo mundo le dio por reinvertir utilidades, por volver a llevar el... Por volver a ordenar lo que ganan en México y hay inversiones nuevas. Incluso, ¿te acuerdas que el 2022 estuvo más o menos afectado por dos operaciones muy grandes? La operación de Televisa y Univision y la reestructuración de Aeroméxico. Aún así, la inversión extranjera directa es más grande... Fue más grande el 23. Fue más grande la del 23 que aquella. Normalmente cuando hay operaciones... Es muy buena noticia. Y llama mucho la atención que este dato de la reinversión de utilidades... Y llama también otro dato de la inversión. ¿Quién crees que es ahora el segundo inversionista en México? ¿Quién es el primero? El primero, obviamente, Estados Unidos. Ah, de países. De país. O sea, el primer inversionista como país en México a Estados Unidos. El segundo por primera vez en la historia es España. Le gana a Canadá. Tradicionalmente, le gana... Le gana a Canadá a todos los demás. Y eso que estamos en pausa con ellos. Una cosa son los rollos y otra cosa son los hechos. Uno no se pelea con el dinero. Uno no se pelea... A muchos les encanta andar haciendo politiquería. Los negocios y la vida, pues, bueno, más allá de quién gobierna y quién va a gobernar en el futuro. Si hay negocio, hay negocio. Y este dato de inversión extranjera es sin duda bueno, muy, muy bueno. Remátala, David. ¿Qué necesidad tiene con Camín de ser más gobernista que la Secretaría de Gobernación? El tema del transporte es preocupante. No es para que los líderes de iniciativa privada se arrastren. Bueno, hacemos una pausa y al regresar, la pregunta. Las visitas de Xochitl y Claudia al Vaticano para ver al Papa en los mismos días fueron mera coincidencia. Volvemos con eso. Interesantísimo el capítulo europeo de estos últimos días. Preguntas. ¿El Vaticano programó que el Papa recibiera en los mismos días a Xochitl Galvez y a Claudia Sheinbaum? ¿O Xochitl Galvez, candidata del BAN, buscó de última hora la reunión con el Papa al enterarse que Claudia Sheinbaum lo vería mañana? ¿O Claudia Sheinbaum tuvo la fuerza, el poder para agendar en horas una cita con el Papa cuando conoció ayer que Xochitl Galvez lo había visto? ¿O todo fue una coincidencia y ambas habían agendado las citas varios meses atrás? ¿O fue la Iglesia Católica Mexicana operando? ¿O fue el Episcopado Mexicano? ¿O fue la Nunciatura en México? Mañana seguramente sabremos más. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo.